Ya, ahora, cuéntanos. Díganos su nombre y nos van contando. ¿Cómo ha sido la experiencia en este servicio? Mi nombre es Juanita Gómez y creo que esta experiencia ha sido demasiado linda. Una experiencia muy bonita. Hemos conocido a... nos hemos hecho amigas en el grupo de nosotras. Y hemos aprendido mucho sobre todo tipo de cosas. Hípica, imagen, protocolo y pasarela. Muchas cosas. Entonces, de verdad, hemos crecido mucho como personas durante el concurso. ¡Qué bueno! Cuéntanos. Hola, yo soy Fernanda Sabaido Peragano. Tengo 24 años y la verdad ha sido una experiencia súper bonita. Hemos formado una amistad súper linda también. A veces se me olvida que es un concurso porque la verdad no es para nada competitivo. También hemos crecido mucho, hemos aprendido muchas cosas, así que feliz, súper contenta. ¡Qué bueno! Me alegro de eso. Hola, Gladys Arancidia. Igual que la niña, la verdad es que ya nos sentimos como en casa. Nos vemos casi todos los días. Ahora todavía nos hemos visto un poquito menos, pero con muchas actividades. ¿De dónde vamos? Nos llamábamos, nos hablábamos. Ya somos todas muy amigas y todo. Y la verdad es que ha sido muy entretenida la experiencia. ¡Qué lindo! Mi nombre es Valentina Núñez. Bueno, para mí también ha sido muy hermosa la experiencia para salir de lo cotidiano y de lo normal. Yo soy enfermera, entonces para mí esto es todo un mundo nuevo y con las niñas hemos hecho un grupo súper fuerte y nos hemos unido bastante. ¿Quién? Cuéntanos. Hola, mi nombre es Silvia Firces. Tengo 20 años y soy estudiante de cifra. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia para mí? Ha sido algo muy entretenido. Algo que nos saca de la rutina realmente. Como dice Juanita, tenemos clases de imágenes, protocolo, de híptica, de cosas que nos noten como personas y nos ayudan a hacer mejor y aprender cosas nuevas. Así que súper, súper súper contenta. ¡Éxito! Gracias. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Dinos tu nombre y la experiencia que has vivido. Soy Manuela Verdejo. Tengo 22 años y soy estudiante de medicina de la Universidad Valparaíso. Y la verdad es que ha sido una experiencia, además, y lo he pasado súper bien. No, o sea, es muy distinto a lo que yo esperaba. Es como dijeron a otras chicas, no ha sido competitivo para nada. Nos hemos hecho amigas, hemos hecho muchas actividades, así que estoy súper feliz. Y también me siento como en casa acá, ya hemos conocido a tanta gente. Así que estoy súper feliz. ¡Qué bueno! Cuéntanos, ¿cómo ha sido? Hola. Hola, soy Valentina Mujica. Estudio medicina veterinaria. Y ha sido una muy, muy, muy linda experiencia. Hemos aprendido un montón. A mí lo que me interesaba era conocer más acerca de la hípica, que tiene que ver con mi carrera. Y he aprendido mucho, mucho, mucho. Y estoy muy feliz por eso. ¡Qué bueno! Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Salinas. Tengo 22 años y soy maquilladora profesional. Bueno, la verdad es que la experiencia, tal como han dicho todas mis compañeras, ha sido inolvidable. Una experiencia muy bonita. Aparte que yo amo la hípica, ya que yo monto caballos desde los 8 años. ¡Ah, qué interesante! Así que la verdad es que me rodeo de caballos a diario. Por lo que esto para mí sería como un honor lograr serlo. Y de igual manera, la que sea, voy a estar muy feliz por ella. Y más que nada, el grupo que hemos hecho es muy bonito. Y como había comentado anteriormente, la experiencia va a seguir siendo inolvidable hasta el último día. ¿Tú practicas equitación? Equitación, sí. Desde los 8 años. ¡Qué bueno! Felicitaciones y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.